Hace algunas semanas un profesor que dicta la asignatura de matemáticas en el Colegio San Francisco de Asís de la Esperanza fue materia de una serie de críticas tras la difusión de un video en donde se le aprecia tomando licor y bailando desenfrenadamente con sus alumnos. Tal parece que esta denuncia, sumada a la de los padres de familia, nada bien ha caído en el docente Lenin Palacios Camacho, quien al parecer habría tomado represalias en contra de los escolares, con los que hasta hace poco se divertía sobrepasando los límites. Además de las presuntas represalias en las calificaciones, este docente habría planeado más de un paseo escolar con los menores a su cargo. En las salidas, el consumo de alcohol y el desenfreno fueron los comunes denominadores. Porque como dice, ya les jaló el curso, ya les desaprobó, no van de paseo, les cobra 10 soles para que les dé un libro y no les explica cómo deben hacer. Incluso los mismos escolares, cansados de esta situación y de los aparentes atropellos, han decidido hablar y denuncian el mal ejemplo que estaría dando este educador a sus alumnos. Una compañera se agachó a recoger el papel y el profesor hizo algo indebido. Se fue a un ladito y se pusieron a tomar. Y los alumnos, ¿a qué ejemplo le está dando el profesor? Este, nosotros mayormente queremos que lo saquen al profesor del colegio. Pese a denunciar presuntas irregularidades en el proceso, los padres de familia esperan que la resolución que al parecer se daría a conocer este viernes, resulte favorable y el mal profesor sea retirado de la entidad educativa. A menos yo, en mi caso, yo creo que el profesor ya no debe ir al colegio ya, ya no debe ir al colegio. Y si sigue yendo, pues ya. Pero a nuestra aula, a nuestros niños, yo sí he dicho, yo soy una de las madres que yo sí me voy a ver en la puerta y no voy a dejar de ingresar al profesor. ¿Suelto este docente, ustedes como padres de familia, qué es lo que van a hacer? Ir personalmente, votarle del colegio. Gracias.